Si ustedes son positivos, románticos y obsesivos como yo, quizás también sueñan con encontrar al amor de su vida. Esa persona que entre la multitud destaca sin ninguna razón aparente, pero así de simple y con una manera muy mágica, es capaz de completar tu vida. ¡Suscríbete al canal! Quiero ser la luz que brille, ser tu amor por siempre. Y dejar de imaginarte, con mis labios devorarte, que no exista más distancia entre tú y yo. Quiero que me encuentres y que seas tú, quien me haga reír entre la multitud, quien me abrace como si yo fuera, quien completa su rompecabezas. Quiero que me escuches y ser para ti, quien te haga en las mañanas sonreír, abrazarte porque tú completas, en mi vida esté ronca en cabezas. Si tan solo apareciera. Somos como un par de líneas paralelas, que no se pueden tocar por más que quieran. Estás lejos aunque siempre te tenga tan cerca. Dame solo una señal y abre la puerta, si esto se puede soñar, tendrá respuesta. Yo quiero que no se puede soñar, yo quiero que seas tú, Yo quiero que seas tú, quien me ame de adeveras. Y dejar de imaginarte, con mis labios devorarte, que no exista más distancia entre tú y yo. Quiero que me encuentres y que seas tú Quien me haga reír entre la multitud Quien me abrace como si yo fuera Quien completa su rompecabezas Quiero que me escuches y se irá para ti Quien te haga en las mañanas sonreír Abrazarte porque tú completas En mi vida este rompecabezas Si tan solo Gracias por ver el video